Muchísimas gracias por acompañarnos a En Esta Esquina, este espacio, este foro que abrimos en UACJTV para tener la oportunidad de hablar, de dialogar, de reflexionar con las y los jóvenes de nuestra región, abordando temas que desde nuestra perspectiva tienen impacto en su cotidianidad, en su realidad de ser jóvenes. El día de hoy me acompañan aquí en la mesa de En Esta Esquina, Luis Rodarte y Rubí Valles, ellos son también estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y bueno, hoy vamos a poner en esta mesa el tema sobre las redes sociales, la realidad de lo virtual. Es un hecho que las redes sociales han modificado la forma en que nos comunicamos hoy en día, decir que no utilizamos redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, de alguna manera impacta en la forma en que interactuamos, nos relacionamos y nos comunicamos con los demás, es decir, son parte de lo cotidiano. Pero ¿cómo utilizan los y las jóvenes estas formas de comunicarse? Bueno, pues de eso abordamos el día de hoy. Luis, bienvenido otra vez, muchísimas gracias. Un gusto estar de vuelta. Gracias, gracias. Y Rubí, muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo estás, Rubí? Muy bien, muy bien aquí, ya sabes. Muchas gracias. Luis, Rubí, pues hablemos sobre redes sociales y voy a empezar con la de cajón. ¿Cuáles redes sociales utilizan ustedes? Actualmente utilizo Facebook, más que nada. Antes usaba varias como High Five, Tact, el Messenger, que era un servicio como de Hotmail, que ya estaba prácticamente obsoleto. En paz descanse. En paz descanse. Y bueno, Facebook, más que nada. Facebook. ¿Tú, Rubí? Yo me estoy tratando de modernizar más. Ahorita estoy usando nada más Facebook y WhatsApp, lo que viene siendo, pero ahorita ya la llevo más como, estoy en Snapchat, Instagram, pues lo que vienen siendo videos de YouTube y el canal de YouTube y todo eso. ¿Ya tienes tu canal de YouTube? Algo así. ¿En serio? Sí, pero es nada más puro cosa de la escuela. Es como, o sea, subir como proyectos y cosas así. Primero empezó todo esto porque necesitaba hacerme un canal de YouTube para poder descargar un video. Y ahora tengo que estar subiendo, que no sé, cada mes o cada dos meses un video como tipo educativo, por así decirlo. Pero no salgo yo ni nada, nada más. Es información así random. Bueno, pues yo soy de la generación del hi-fi. Después de hi-fi, unos tiempos que parecían interminables de Myspace. Myspace, cierto. Y después de Myspace, pues vino el boom, ¿no? Y yo debo declarar en esta mesa que yo soy un adicto a Twitter. ¿A Twitter? Sí, Twitter para mí es lo máximo. Yo no leo mucha, no sé, mucha relevancia a Twitter, ¿sabes cómo? ¿Qué me sirve? En menos de 140 caracteres tengo que, ¿a qué? ¿Sabes cómo? Yo tengo una cuenta, pero no la uso casi. No, yo también tuve, pero no. Dicen los tuiteros, que son más tuiteros que yo, que regularmente cuando uno entra a Twitter pasas un año o dos años con la cuenta abierta y está con el huevito. Cierto. Y que después cuando regresas, ya regresas para quedarte. Yo coincido con eso, porque a mí también me pasó. Yo tenía una cuenta que utilicé solo poco tiempo, la dejé y luego ya regresé. Y yo la mayor parte de mi tiempo en redes sociales la utilizo en esta. Pero bueno, yo les digo, yo empecé en Hi-Fi, pero ¿ustedes en cuál empezaron? Bueno, yo tuve Myspace en la secundaria y en la prepa y se usaba principalmente para compartir música, ¿no? De bandas. Y la verdad no me gustó. Se me hacía muy lenta la página, cargaba muy poco y la abandoné. La tenía y no usaba redes sociales mucho hasta que llegó Facebook. Eso revolucionó totalmente. También tenía Hi-Fi, Chakt y creo que Metrofloc. ¿Metrofloc? Que era donde subías fotos y ya te firmaban y así, pero... Pues no era muy fluido, ¿no? Ajá. No. ¿Y tú, Rubi? A mí me obligaron a usar las redes sociales a la fuerza. Yo era muy anti. ¿En serio? Sí, una amiga me creó Myspace, pero yo no lo hubiera creado. Y luego me creó el Messenger, pero yo no lo hubiera hecho. Y el Facebook, también ella me creó el Facebook. O sea, casi todas mis redes sociales que tengo es porque alguien más me las hizo o no porque yo me las haya hecho. Oigan, y desde su perspectiva, ¿en qué lo ocupamos más? ¿Es socio? ¿Es entretenimiento? ¿Es información? Yo creo que ahorita viene siendo más entretenimiento y pues el chisme. Morbo. Yo así lo veo Facebook, la verdad. Morbo. Pues es estar viendo un poco qué hacen los demás, ¿no? Pero también es bueno porque te das cuenta de que hay paz en el mundo, las noticias que ocurren, los memes que divulgan, los chistes. Es una manera de comunicarse, de estar presente en la vida de los demás. Yo creo que si ahora los jóvenes están más bien como que al tanto de lo que está pasando en el mundo, a través de los memes, de los posts, de todo lo que está pasando, los vines y todo eso. Sí. Hay quien ve como demoníaco esto de las redes sociales, pero yo creo que en relación con jóvenes nos ha permitido abrir como las ventanas del mundo. O sea, te enteras de lo que sucede. Ciertamente el filtro es más complejo. Es decir, hay mucha gente que cree que todo lo que pasa por redes sociales es verdad y no siempre pasa así. No sé si les ha sucedido que tú dices, ah, mira, ya lo publicó una frase con una foto de Einstein y la dijo Einstein y nada que Einstein ni cuenta. O sea, se están retorciendo en su tumba los pobres. Pero sí de alguna manera también ha generado como este tipo de dónde buscar información, esta fuente de dónde buscar información, pero que no sabemos si es real o no. Yo creo que hay mucha divulgación de información. Pero sí hacen falta periodistas o profesionales de la comunicación que se encarguen de organizar toda esa información y filtrar lo que es cierto y lo que es falso. Yo creo que esa es la tarea. Es que, pues, bueno, no sé. O sea, ¿sabes cómo es Facebook? O sea, no es una... Facebook no está encargado de darte noticias. Tú las estás poniendo porque quieres. Entonces, así que haya periodistas y cosas así para que lo controlen, algo así. No, pues, no lo veo el caso. O sea, si quieres saber realmente qué está pasando, pues vete a un... Al Facebook original de donde pasan las noticias o vete a las páginas de las noticias y cosas así. Yo sí lo veo. Y tienes razón porque Facebook empezó en una universidad en Estados Unidos. Sí, 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 sí. Y seguramente Don Zuckerberg no te veía que iba a trascender de esta manera, ¿no? No, no creo que se haya imaginado, la verdad. Ay, qué padre. Sí, y de alguna manera también tiene relación con este ambiente de la universidad, pues, como con el chisme, decían, ¿no? De forma en que nos enteramos con lo que sucede. Ahí teníamos mucha gente, muchos conocidos en Facebook y dices, híjole, ¿y este dónde lo conoce? Yo tengo cinco mil contactos. ¿Cinco mil? Cinco mil. Y tengo que estar borrando para poder agregar gente. A veces hago limpieza de contactos y me quedo con los buenos, ¿no? Con los que yo conozco. Tienen muchos. Sí, tienen muchos. Pero la verdad es que estaba obsesionado por tener muchos amigos ahí. Ah, ok, ok. Si tú conoces a alguien y sí lo agregabas. Sí. Sí, ahora voy a abusos y malusos de Facebook, ¿no? También. Y a veces iba a fiestas y yo le decía, por ejemplo, a una chava, yo te tengo agregada en Facebook. Y ya la conocí en base a eso. Ay, qué miedo. Facebook. No hagas eso. O algún chavo también y ya lo dejé de hacer porque, pues, es algo extraño. Sí, claro. Ajá. Sí, también tiene ese tipo, como que no hay un, no tenemos como reglas en eso, ¿no? Ajá. Es como muy libre en ese aspecto. Sí, pues, por ejemplo, yo no es de que me preocupé mucho por los amigos. O sea, hubo un tiempo de que, ay, tengo muy poquitos amigos, o sea, qué rayos. Pero es como que me di cuenta que ni los, que tenía, los 300 que tenía ahí y los 400 era como, no conozco ni la mayoría. O sea, que... Sí, 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 sí. Hablas como con 10, ¿no? O 15. Ajá. Y luego hay veces que es como que vas pasando por las notificaciones y cosas así y es como que, ah, no, pues se fue hasta Las Vegas. Ah, no lo conozco. ¿Por qué? Qué bueno. Le das like. Ah, se fue a Las Vegas. Qué bueno. Y hay gente que se deprime, ¿no? Porque vean los demás que suben fotos de sí en viajes extraordinarios. Pero realmente Facebook es una ventana que filtra eso. O sea, uno puede pensar que las personas algunas se la pasan de fiesta porque hay fotos de fiestas. Ajá. La gente comparte esas fotos. Bueno, eso también es Instagram. O sea, tú crees que la gente vive una vida de maravilla, exitosa, llena de cosas increíbles, pero realmente no. O sea, eso es como es una fotografía. Es como querer aparentar, en parte. Es lo que de hecho anduvo mucho de moda ahora a que muchas modelos y cosas así empezaron a descubrir o a destapar su vida de que, no, es que saben que esta foto no fue nada de que, ay, yo aquí inspirándome, ¿no? No, yo le dije a esta persona, tómame una foto así, véanme la luz, véanme... O sea, hay mucho detrás de una foto. Claro. Y es lo que no vemos nosotros. Pues ya hablamos, al menos, de cómo se usan. Yo creo que las que predominan en nuestro país son Facebook. Instagram ha tomado mucha, mucha relevancia. Twitter, yo creo que en el centro del país, en el norte aún falta. Y ahí se van moviendo, ¿no? ¿Les parece si hacemos nuestro primer corte? Y en el segundo, me gustaría que conversáramos sobre si afectan la manera en que nos relacionamos de los demás. Es decir, ahora nos va a faltar, Luis, pero mesas en las que podemos ver que todos están en su teléfono, pero jamás tienen relación. No se comunican. Sácalo, pues, para el siguiente segmento. Vamos nosotros a pausa. Está usted viendo en esta esquina. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!